La vida loca de la violencia que golpea a los salvadoreños terminó jugándole mal al reconocido periodista Cristian Poveda. Hola familia bonita, bienvenidos una vez más al canal. Este día vamos a compartir un nuevo caso. Si te gusta el contenido te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para llegar a más personas. Al finalizar el vídeo puedes revisar el resto del contenido, es posible que encuentres otros temas de tu interés. Pónganse cómodos y acompáñenme hasta el final de este caso. Cristian Poveda Ruiz nació el 12 de enero de 1957 en Argel, Argelia. Periodista hispano-francés filtró en la pandilla 18 sin imaginar los riesgos a los que se enfrentaba. Era experto en coberturas en zonas de conflicto. Por muchos años cubrió las guerras de Guatemala, Nicaragua, Perú y Filipinas. Poveda residía en El Salvador, país donde había trabajado como fotoperiodista durante la guerra civil de 1980 hasta 1992. Una amiga del periodista manifestó que Poveda era intenso, inventor, exigente y siempre tenía cosas nuevas por hacer. Durante los años 2007-2009, Poveda realizó trabajos de investigación en las calles y cárceles de San Salvador sobre la vida de las pandillas. A pesar de conocer que El Salvador era considerado como uno de los países más peligrosos a nivel mundial, Poveda era consciente que documentar el día a día de estos grupos no era nada fácil y los riesgos a los que se exponía eran graves. Poveda no era desconocido para la pandilla 18. En el 2007 se ejecutaban los planes oficiales de mano dura para favorecer la represión para acabar con las pandillas. Ya para ese entonces, Poveda tenía contacto directo con ellos. Después de un amplio trabajo fotográfico con los miembros de esta pandilla que se encontraban recluidos en el penal, Poveda conversó con ellos y les sugirió filmar un documental que contara las experiencias de la vida dentro de las pandillas, lo bueno, lo malo y lo desconocido. Finalmente recibe la autorización y acordaron que el video sería filmado en la campanera de Soyapango. Para quienes no conocen este lugar, la policía solo entra con una caravana de vehículos y agentes con arma de largo alcance. Esto es la campanera, territorio de la pandilla 18. Hasta este lugar viajaba a Poveda cada día durante 16 largos meses. Este municipio está ubicado en el centro del departamento y área metropolitana de San Salvador. Es la segunda ciudad más poblada y para esa época contaba con solo una escuela en la que se enseñaba hasta octavo grado. La distancia con otros centros escolares no les permitía a estos jóvenes culminar sus estudios y como última opción optaban por dejar de estudiar e integrarse a la pandilla en la que perder la vida antes de los 25 años era el próximo paso. El documental se filmó durante 16 meses, al que Poveda llamó la vida loca. Fue mostrada en festivales y encuentros culturales contra la violencia en Latinoamérica, resultando nominada como mejor documental 2009 en Francia. A pesar de haber finalizado el proyecto, Poveda seguía frecuentando a los miembros de la 18 en la campanera. Sus amigos cercanos lo confirman y aseguran que uno de los próximos proyectos que el cineasta tenía en mente era filmar el documental sobre las mujeres dentro de la pandilla. Poveda era un firme creyente en que la solución al pandillerismo no era excluir a estos jóvenes de la sociedad con represión. Poveda brindó en cierta oportunidad una entrevista en España. Ahí explicó al trato que llegó con los miembros de la pandilla para poder llevar a cabo la realización de este documental. Dentro de esos acuerdos debía durante un año tomarle fotografías y vídeos a toda la pandilla, no revelar lo que es una pandilla, cómo está conformada y qué tipo de actividades realizan. El vídeo no sería exhibido en el país, solo en el exterior, y evitar filmar las actividades ilícitas del grupo. Realmente su objetivo era dar a conocer el aspecto humano, quiénes son, por qué un niño de 12 años se hace pandillero y está dispuesto a todo hasta entregar su vida. Habían dos situaciones que alertaron a los miembros de la pandilla. Mientras Poveda se encontraba en la Ciudad de México impartiendo clases de fotografía, algo inesperado ocurría. Una copia ilegal pirata del documental se vendía en las calles de San Salvador. Y Juan Napoleón Espinosa, policía del sistema de emergencias 911 de Soyapango, es hermano de un miembro de la pandilla, por lo que mantenían un vínculo y servía como colaborador. Se llegó a conocer que a finales de julio del 2009, Espinoza afirmó en repetidas ocasiones a los de la 18 que Poveda brindaba información a la policía y que las capturas que estaban sufriendo sus integrantes era debido a los reportes que éste entregaba. Esta cadena de situaciones provocó que la Mara 18 se sintiera traicionada y Poveda faltara al trato acordado. Varios integrantes se reunieron en tres oportunidades en la finca El Arbejal de Tonacatepeque para determinar el destino final de Poveda. En agosto 2009 exactamente, el día 30, después de consultar con líderes de pandilla que guardan prisión y las clicas de Apopato, Tonacatepeque y Soyapango, tomaron la última decisión, acabar con el periodista. Los jefes del grupo citaron a Poveda una reunión en la campanera como habían acordado días antes. Ahí se encontraba el toro, el puma, el tayar, el cholo y la molleja. Este último guarda prisión en Cojutepeque y era él quien había ordenado cegar la vida de Poveda y a la misma vez desaparecerlo. Sin embargo, Cristian se encontraba de viaje en el extranjero y no fue posible reunirse con ellos el día domingo, sino hasta el día miércoles 2 de septiembre. Y le confía la productora de la película que tenía una cita en la campanera con cuatro locos furiosos. Sin más, se dirigió al punto de reunión en el Rosario. Según la fiscalía, Poveda recibió dos llamadas de Romero entre las 12.27 y 12.29 del mediodía, posiblemente acordando con Poveda un nuevo punto de reunión y al llegar al lugar citado se reúne con Roberto, conversan unos minutos y posteriormente, según declaraciones, Romero conduce la camioneta Nissan Gris todo terreno de Poveda, lo cual no era inusual ya en otras ocasiones que había pedido conducir debido a la confianza que existía entre ellos. Se dirigen al puente sobre el río Las Cañas y Romero estaciona el vehículo cerca de un árbol de copa frondosa que los lugareños conocen como Chipilte Negro. Este está frente a un paredón de tierra blanca. Una fuerte tensión se dejaba sentir en aquel sitio estaba rodeado de miembros de la pandilla. Romero le ordena a Poveda bajar del vehículo, Poveda no comprendía por qué Romero se detuvo en ese lugar donde no era la reunión, como si presentía su final. Ahí les esperaba José Alejandro Melara. A los pocos minutos se escucharon cuatro detonaciones de arma que inmediatamente le realizaron dos orificios en el rostro a Poveda. Tres horas más tarde, residentes del lugar reportaron a la Policía Nacional Civil, una persona sin vida en el área. Se hicieron presentes y cerraron el paso mientras se realizaba el proceso de parte de medicina legal. Según investigación policial, las personas encargadas de disparar fueron el Tire y el Cholo. Así perdió la vida el periodista corresponsal que cubrió innumerables conflictos bélicos alrededor del mundo. A comienzos de los 80, como consecuencia de la guerra civil entre las Fuerzas Armadas y FMLN, unos 200.000 salvadoreños se refugiaron en Estados Unidos, la mayoría en Los Ángeles. Cayeron en barrios de pandillas chicanas, bastantes tradicionales. Muchos desertores del ejército, guerrilleros, gente con experiencia militar, se organizaron e hicieron una pandilla. En principio era para defenderse, pero poco a poco se convirtieron en una de las principales pandillas de la ciudad. Y años más tarde surgió una pelea entre dos jefes por una mujer y terminaron perdiendo ambos la vida. Desde esa fecha se dividieron, quedó la mara salvatrucha y otros conformaron una pandilla chicana que estaba inactiva. La reactivaron y como estaba localizada en la calle 18 de Los Ángeles, la nominaron bajo ese nombre. En el año de 1992, cuando la guerra terminó, Estados Unidos le facilitó el registro con vuelos y efectivo a todas las personas que necesitaban retornar a su país. Los jóvenes que guardaban prisión para ese entonces se fueron enviados a El Salvador. No se conocía de maras en el pulgarcito de Centroamérica. Hoy son más de 15.000 miembros que tienen entre 12 y 25 años de edad. Según declaraciones en el tribunal, Cristian Poveda incumplió su promesa de ayudar financieramente a los protagonistas de su documental, a cambio de que le permitieran filmarlos. Los miembros que aparecen en el documental se sintieron traicionados cuando comenzó a circular el DVD pirata, el cual no sería difundido en el país salvadoreño. Pero Cristian Poveda no tendría ningún interés en que su documental fuera pirateado, vendido y difundido sin su consentimiento. ¿Qué opinan ustedes? Un tribunal especializado de San Salvador condenó el 9 de marzo del 2011 a 11 de las 31 personas juzgadas por su implicación en la muerte de Poveda. Luis Vázquez, el Tire, recibió una condena de 30 años ya que se comprobó que fue él quien disparó en contra del periodista. José Melara, el Puma, recibió igual condena por ser el autor intelectual. Y Katie Mayorga Álvarez, la única mujer sentenciada a 20 años como cómplice. Otros ocho fueron juzgados con penas menores de 4 años por pertenecer al grupo, entre ellos el exagente de la policía Juan Napoleón, quien señaló a Poveda como informante de la policía. Cristian Poveda falleció a sus 52 años de edad en Tonacatepeque, El Salvador. Su deseo era que parte de sus cenizas fueran esparcidas en El Salvador y otras regresaran con su madre a España. Un dato importante es que Poveda no tuvo la oportunidad de ver el estreno del documental en sala de cine. Y hemos llegado al final de este triste caso. Me despido no sin antes darle las gracias por todo el apoyo que me brindan. Recuerda que la suscripción al canal es totalmente gratis. Me apoyas y me dejas tu like. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto sobre este caso. Los aprecio familia. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.